Y es que la crisis en el interior del Partido Arena se ha agudizado luego de conocer los resultados de los comicios presidenciales del 3 de febrero, tanto que piden cambios en su dirigencia y adelantar elecciones internas. Como siempre, en los triunfos abundan los padres y las derrotas quedan huérfanas. Y más que eso salen los dedos acusadores y muchas veces de aquellos que se quedaron con los brazos cruzados en momentos de trabajo y de crisis. Las marcadas diferencias por los resultados de las elecciones presidenciales del domingo son evidentes. Miembros del Consejo Ejecutivo Nacional han decidido tomar medidas inmediatas, entre ellas un cambio en la dirigencia del Partido Tricolor, por lo que pedirán que se adelanten las elecciones internas. Que para recordarles están programadas según estatutos para agosto-septiembre de este año y estamos pidiendo que se hagan cuanto antes. Segunda decisión que hemos tomado como COENA es que ningún miembro de este COENA, de este COENA electo, que fue el primero electo por las bases, ninguno de nosotros integrará ninguna planilla para COENA. Ya hemos decidido que ninguno irá a la reelección. Esta medida se da justo un día después que integrantes del partido pidieran a la dirigencia de poner sus cargos para iniciar un cambio de autoridades. Entre estos, el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, quien durante una entrevista televisiva propuso un equipo de transición. Que pueda tomar el liderazgo del partido en estos momentos, hacer las reformas que sean necesarias y consolidar el partido en estos momentos después de una derrota que se ha sufrido muy marcada. Un equipo de transición que tenga a gente como el expresidente Cristiani, como a Doña Eli de Calderón Sol, Norman Quijano, Margarita Escobar, Ana Vilma de Escobar, Roberto de Aguizón, Mauricio Interiano, por supuesto, el presidente del partido. Sin embargo, Interiano aseguró que entregarán el mando a la dirigencia que sea electa por las bases. Vamos a entregar el mando a aquella dirigencia que, al igual que nosotros, sea electa por las bases. Y vamos a ser vigilantes y garantes que se lleve a cabo un proceso transparente y abierto para la elección del próximo COEN. Asimismo, dijo que asumen su responsabilidad como dirigencia y que esperan que el resto también lo haga, por lo que les hizo un llamado. Se vienen tiempos difíciles y va a requerir dos cosas. Uno, que trabajemos unidos. Y por eso soy llamado a todos los hermanos nacionalistas a que ahora más que nunca estemos unidos. No dejemos que nos dividan. Y lo otro, que todos asumamos la responsabilidad de este esfuerzo que necesitamos hacer como ARENA para reinventarnos. De acuerdo a sus estatutos, las elecciones internas de este instituto político están programadas para realizarse en agosto o septiembre de este año. Sin embargo, éstas podrían adelantarse ante los escenarios no favorables para el partido ultraderechista y los reproches de sus miembros por los mecanismos utilizados en la campaña presidencial que los llevaron a la derrota. ¡Gracias! ¡Gracias!